Me gusta el té, el te quiero, el tenerte es la inspiración de este guerrero Amor sincero, escribo estas frases que date el corazón al lapicero Tengo de testigo el cuaderno de lo que siento Me gusta el té, el tenerte entre mis brazos lo que quiero Me gusta verte y saber que me gustas en exceso Beso cada línea de tu cuerpo en este verso Punto a punto reconozco cada lunar de tu cuello, de tu ombligo, de tus senos Hoy escribo y lo confieso Tengo mi nombre en aquella lista del infierno Pero que importa si hacerte mía me mantiene en el cielo Quiero grabarte treinta mil frases únicas de este loco cuerdo Archivo cada gemido que alimenta mis latidos Echo de menos tu calor en este frío Busco mi paz en tu desnudo Estar dentro de ti Ese sentir que es la vida que quiero vivir Pero veo que el deseo destruyen tus planes y tus sueños Pero que le hago si mi mundo me habita Es aquel lugar tan especial Donde ocurre mi primer pecado espiritual Yaco por el sendero de tu ombligo Bendigo por sentir lo rico de tu calorcito Amor bendito Eres tú mi musa que me impulsa a luchar En contra de los límites de esta vida tan confusa Mi musa la verdad de todas mis excusas No sé nada de liberatura pero mis escritos Por ti, solo por ti toman forma ni maduran Me siento a esperar tu llegada como un Buda Tu mirada me desnuda Vivir la vida a tu lado es mi locura Con placer mis deseos más perversos Calma mi sed con tu saliva en cada beso Calma mi sed con tu saliva en cada beso En cada beso En cada beso Ey, ¿tú has estado enamorado alguna vez? ¿Has sentido lo que es el amor de verdad? ¿Y qué sentiste? ¿Qué es el amor?